Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida, de pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas el destino nos unía Fue entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas y ahí estabas tú Parecía que la amada de ese primer día Sin decir una palabra ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ya hizo de las suyas y de nuevo me atrapó Manos arriba todo el mundo Otra vez, otra vez me equivoqué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!